Ya, grabando Pues te voy a la boca llena, Mauricio Ah, bueno, pues pásatelo Amigos, me encuentro aquí en Hidalgo Esquina con Tecnológico, más conocida como La Plaza de Super Q, pero llega un manjar Chino, Sam, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Liz, si habla español, si habla español Nada más que de pronto dice que no entiende mucho español Sam, dime una cosa ¿Qué nos recomiendas probar si es nuestra primera vez aquí? Es el lente ¿Qué es lo más rico que hay? Todo Eso es lo más rico Todo lo más rico Sí Y explícame qué es lo que tenemos aquí y cómo lo podemos pedir Y mira, como te puedes dar cuenta Eligen, tenemos paquete de un guisado Paquete con dos guisados, con tres Todos los paquetes llevan una base de arroz, pasta O se puede combinado Y tenemos la especialidad de aquí Que es el calamar empanizado El calamar es marisco, muy parecido al pulpo Y es una receta secreta de... Del chino El 8 de abril tenemos un evento Es más bien para seguirnos dando a conocer Y obsequiar regalos Y tenemos también termos Tenemos unos sombreritos que en realidad usan allá en China Uy, mi amigo Mauricio quiere uno de esos ¿Mauricio o no? Sí Mandaron a pedir de China Todos esos detalles Y ya es el 8 de abril, estaremos organizando el evento En mi plato veo un rollo jardinero El de base siempre va a ser... Arroz y espagueti Tu plato tiene arroz, espagueti Tiene también brócoli con trocitos de res Está muy rico Este es el plato de mi productor Tiene una base de arroz y espagueti mixto chino Original, tradicional Pollo pequín está empanizado Es porboreado con chile de árbol No puede faltar el pollo agridulce Y tenemos unas cosillitas sorpresa Y René ya está dándole René, no, 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 René Mira, no le da pena comer Pero sí le da pena salir list Rollitos primavera que están rellenos de verduras Llevan salsita agridulce arriba Pollo agridulce Arroz chino mixto Y espagueti mixto ¿Qué hiciste, Nana? Le comí el papel, me dice azul Como quieras hacerlo ¡Esperto! Liz, pues te queremos agradecer mucho el apapacho que nos han dado Decirles que cocinan muy rico Con mucho amor Que sigan trabajando así Y que nos demos la oportunidad de probar sabores nuevos Como mexicanos estamos acostumbrados pues al picante Y a la comida salada, limón picante Entonces esto tiene muchísima variedad Y muchas cosas diferentes Tenemos verduras, carne de res, pollo, cerdo, camarones Entonces es un menú muy completo Chicos, estamos aquí en Hidalgo y Tecnológico Enfrente de la Plaza del Estudiante Gracias, chicos Aquí nomás en la Mejor 92.7 Y en este momento voy a abrir A ver, yo quiero esta ¿Qué será? ¿Amor? ¿Trabajo? ¡Ay, por favor! Viajar este año traerá a tu vida nuevas perspectivas ¡Mierdicio! ¡Me gustó!